mira ay dios mío por dios pero que partiera que partiera os acordáis cuando hacían aquí la barrera recta y la mantenían aquí todo esto se quedaba lleno de nubes y la mantenían ahora no ahora lo mantienen todo esto sin nubes destrozados vamos a cintos interferidos porque fijaros creéis que esto es algo natural a mí me han dicho que sí a mí me han dicho que estos son nubes naturales pero vamos a ver yo me acuerdo en las nubes las nubes de cuando yo era chico que todavía hacían geoingeniería vamos ya hacían geoingeniería porque llevan desde los años 61 metiendo trallas a tope pero vamos desde los años 20 ya estaban liados estaban liados con los años 61 fue cuando empezó la tralla del todo bueno lo voy a explicar así más o menos lo que vaya viendo porque llevo también mirándolo desde esta mañana aquí fijaros esto es la burbuja la burbuja plasmática veis esto es una nube normal no sin dudarlo que no mira y esto destrozado el color que tiene fijaros el color que tiene ella explota vamos a ponerlo desde aquí porque es alucinante desde esta mañana que empecé a darme cuenta que tenía aquí tres rayones uno dos tres rayones eran o eran dos tres rayones creo que eran o dos dos uno y dos este era el que más se veía y además que lo grabé vamos quizás lo una a este vídeo no estoy seguro lo mismo sube el vídeo este solo subo veis esto esto no es normal por supuesto eso no es normal esto esto no es normal las formas que coge esto como de plasma como una forma densa eso no es normal tiene una burbuja por alrededor de toda la península bueno vamos a darle al play porque como me lía busca piquitos y piquitos jajajaja ay dios mío pero es que es horroroso de verdad pero ustedes lo veis ustedes creéis que eso es normal que esto lo hace la naturaleza hace huecos específicos por la zona donde hayan población jajaja si es que es increíble increíble este es por aquí lo que pasa es desde aquí el paquete está desplazado para acá allá y esto es del mismo arrastre que tiene y esto esto no es natural ni vamos ni por asomo ni por asomo es natural no no es que es que tienen mira mira tienen el cielo del planeta entero del gol del globo del globo entero lo tienen todo modificado modificado desde lo porque por aquí por la por aquí creo que era tenían también jal potente y luego en la en el polo su también también tenían tenían potente sabe vamos ahí ya no estoy yo muy seguro pero pero yo me he enterado me han dicho que sí y puede ser puede ser esto ya fijaros uno dos tres cuatro hecho esto así no es normal por supuesto que no es normal me voy a centrar me voy a centrar porque como me voy a mirar todo esto destrozado con un centro lo notáis como todo esto destrozado aquí es donde esté el aparato interferométrico lo que sea un barco lo que sea y como como lo explicaría yo de una manera vamos a darle al play porque esto es curioso vamos a darle al play yo que he dicho que le vamos a dar play cojones ahora y ha visto como ha reventado ay dios mío esto no es natural ni por asomo vamos mira lo que sea está dando huerta aquí y mira esto viene para acá hace un barrido esto mira viene el barrido por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y mira cómo cómo se absorbe todo esto de aquí no hombre que no que no que eso no son nubes normales ni por asomo dios mío venga vamos a ir ya que estamos así con el giro por cierto me he dado cuenta que están intentando hacer tornados aquí 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 eh eh que he visto otra cosa vamos a ver eso ay lo veré vamos a verlo desde más leo que era desde donde lo he distinguido mejor mira esto mira esto mira esto y mira esto y mira esto y mira esto y mira la larga era que tiene pero qué pasa que que hoy en día el globo estira las nubes no no el viento eso es el viento que las mueve no 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 el viento mueve pero no estira el viento mueve las cosas las nubes mueven pero no estira las nubes eso ya es otra fuerza mayor jajaja y esto es concentrado de los implosionados que han hecho está concentrado aquí luego ya lo están explotando como muevo tanto esto luego para darle al play no veas veis y luego pa' mira un empujón pa' acá también mira mira sale de aquí de golpe y pa' y se viene todo para acá yo ya no sé si esos son desde los radares o si hay islas también con con Nexra o algo así pero vamos, de todas formas los Nexra para que funcionen bien es que no tienen mucha distancia no abarcan muchos kilómetros ya para que funcionen bien tienen que tener otro más cerca o repetidores o cosas así porque en sí los Nexra no tienen tampoco mucho no abarcan mucho, ¿sabes? venga, vamos a pasarnos para acá, poquito a poco vamos a pasarnos para acá eh, mira esto es paña hira, 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 que forma más extraña hace forma aquí, por Dios no, nos da vueltas a todo y ya está una cosa rara una cosa extraña increíble y esto es un tornado por esta zona es por donde por donde crean los tornados por esta zona de aquí abajo también fijaros como gira, ¿no? ¿qué habrá ahí en medio? ¿qué habrá ahí en medio? cago en la puta no se ven los barcos jajaja ¿qué es lo que habrá ahí en medio que crea esa esa subción para adentro? ¿esas bajas presiones o como se llame eso? porque ya que quiere que te diga he visto tantas cosas he visto como crear los tornados tan fácilmente y son así igual con las mismas formas que ya uno no sabe ni ni cuando algo es natural no espérate no voy a decir eso porque se puede malinterpretar muy mal que cuesta más trabajo ver cuando algo es natural natural pero sabiendo que los tornados lo están utilizando últimamente bueno lo llevan utilizando en los últimos años muchísimas veces pues no me extrañaría que esto fuese uno que esto fuese uno creando uno quizás ponga imágenes de como los crean ahora y y y y un y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? 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 Mira, pues ya estoy otra vez aquí, que me acabo de dar cuenta de otra cosa. Mira, ¿veis el hueco este? Que antes lo hacían recto, se quedaba la barrera energética aquí, recta. Y ahora siempre se queda como curva. Atentos, ¿eh? Atentos a lo que es y atentos a cómo se ven los radares. Atentos. Mira, ¿veis? ¿Veis? ¿Por dónde llegan los radares? ¿Veis? ¿Por qué? Por aquí. Lo hace así. ¿Veis? Se mete como para adentro. A ver. Se mete como para adentro Es que lo tenéis Ahí tenéis claro como hacen los huecos Con los radares estos de aquí Dios mío, es que lo he pensado Y se me ha venido la idea de golpe Y digo, hostia, pero si lo tengo aquí Todos los días en frente de mi hocico Los radares ¿Hasta dónde llegan los radares? ¿Hasta aquí? ¿Hasta dónde llega el hueco? ¿Hasta aquí? Ahí lo tenéis, ya vale Clarísimo, vamos